hola amigos monedas de españa del rey juan carlos primero desde 1975 hasta 1989 hicieron monedas de circulación pero también de colección en 1975 las primeras monedas tienen el anverso la efigie del rey cuando asumió el trono a los casi 38 años se hicieron de 50 céntimos 1 5 25 50 y 100 pesetas y todas estas monedas tenían como las anteriores de franco las estrellas con el año real de acuñación de todas estas no hay ninguna valiosa pero hay una mula en la de 5 pesetas que tienen el anverso la de 1975 pero el reverso es la del año 1980 con el tema del mundial y con la estrella 80 conocida como el error de mundial acuñaron 40.000 unidades y puede llegar a valer unos 200 dólares 1980 cambian los diseños del anverso sigue el efigie del rey pero ahora el tema del reverso es el mundial que se iría a disputar en 1982 tampoco de éstas vas a encontrar ninguna valiosa 1982 año del mundial cambian otra vez los diseños y se elimina el sistema de estrellas ahora las monedas tienen el año de acuñación real ya no se acuña la de 50 céntimos pero aparece esta de dos pesetas en el territorio de españa para mi gusto es la más bonita de todas las de circulación de este periodo esta de 50 pesetas que se acuñó en el año 1984 puede valer hasta 50 dólares si estuviese en estado sin circular 1983 chau mundial lo gana italia se suma esta moneda de 10 pesetas que se haría hasta 1985 no es valiosa ninguna de todas las que se acuñaron 1986 se comienzan a hacer estas monedas de 200 pesetas tampoco ninguna vale 1987 se acuñan estos monedones de 500 pesetas con los rostros de juan carlos y sofía y también se acuña esta moneda de aluminio para la tercera exposición de numismática esta sí vale porque sólo se acuñaron 60.000 unidades plus con un valor de catálogo de 50 dólares para la misma exposición la de 200 pesetas también proof se acuñó la misma cantidad que la anterior 60.000 con un valor de 60 dólares ambas monedas son iguales a la de circulación pero se distinguen con la inscripción 87 en el reverso también puedes encontrar estos set de monedas prueba de 500 pesetas por el 25 aniversario de la boda de los reyes se hicieron de acero pero también de plata 1989 se cambian las monedas de una peseta ahora son minúsculas y de aluminio mira esto un despropósito pensaban un poco más de medio gramo me imagino la cantidad que se deben haber perdido y también se comienzan a acuñar estas monedas de bronce de aluminio de cinco pesetas con el monograma de juan carlos primero en el anverso no son de mis favoritas ahora sí monedas valiosas porque se comienza a acuñar una serie de monedas de colección de plata y oro por el 500 aniversario del descubrimiento de américa palenque 100 pesetas astrolabio 200 pesetas escultura maya 500 pesetas granada mil pesetas granada mil pesetas cristóbal colón 2000 pesetas descubrimiento de américa 5000 pesetas rosa de los vientos rosa de los vientos 5000 pesetas de oro comunidades autónomas 10.000 pesetas esfera armilar 10.000 pesetas de oro alonso pinzón 20.000 pesetas de oro monstruo marino 40.000 pesetas reyes católicos reyes católicos fernando segundo de argón e isabel primera de castilla por 80.000 pesetas y tiene un valor estimado de 1.300 dólares bueno elegí cinco de las más representativas para que votemos cuál es la más linda de todas puedes votar en la encuesta que se encuentra en la pestaña comunidad del canal amigos si les gustó el vídeo déjenme un like y suscríbanse para más vídeos como este el vídeo de la pestaña no 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 no